Cierto Ya, vamos a empezar ¿Snaider está con... no decís con la prucha o gorro? Snaider, saquense la gorra, creo que está con gorra, a ver Sin gorra, sin gorra, nadie gorra, ya No es gorra, es gorro, casi mucho frío Y ya, sin capucha pues, no gorra Yo también estoy haciendo un poco de temor al frío Estoy resistiendo el frío Estoy en el tercer piso, en el techo Ya, vamos a empezar Bueno chicos, buenos días a todos ustedes Les habla el profesor Héctor Bueno, los saluda a la distancia Y bueno, esperando que estén bien de salud Y hoy día, miércoles, ¿no? 2 de junio, ¿no? Es increíble, cómo van a pasar los días Y ya estamos en junio, ¿no? El día de mañana, 3 de junio Se celebra el fallecimiento de famoso Julio C. Tello, ¿no? Padre de la arquitectura de Guana Uno de los descubridores más famosos Gracias por interrumpir Ya, entonces Y... por lo tanto vamos a hablar en su debido momento, ¿no? Vamos a hablar, buenos días Buenos días, señor Y... el 7 de junio, ¿no? El aniversario de la batalla de Arica, ¿no? También muy importante, por cierto De nuestra historia Y la idea es que la historia no se vuelva a repetir, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender Que la historia no debe repetirse, ¿no? Entonces, dos fechas cívicas Que tenemos que conversar, ¿no? Hablar un poco Bien Antes de empezar Quiero saludar Y... agradecer a Dios Por todo, ¿no? Por un día más de vida Por un día más de bendición A ver si me ayudan los que... Los que... Quieran contactar con el Señor Porque Él es importante Y Él te va a ayudar Te va a hacer las cosas más fáciles, ¿ya? Cosas difíciles Y más fácil Con eso, chicos Es importante Que no se alejen de Dios, ¿ya? Es importante eso, ¿ya? Entonces, chicos Vamos a empezar En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre mío Dios mío Bendícenos todo el día Protégenos de todo mal Haz que en nuestros hogares Sobre todo en los hogares De cuarto grado de primaria Reine la paz Y nunca falte salud Trabajo y amor Gracias, Señor Por tu inmenso amor Por todo lo que nos das Por las oportunidades que nos brindas Gracias, Señor También te pediríamos Por favor Que ayudas a los enfermitos Que están padeciendo algún mal En los hospitales Darles fortaleza Sabiduría Fuerza para salir adelante No los abandones, Señor A nuestros amigos A nuestros familiares Y a los que no son tan bien, Señor Gracias por todo ello Amén En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Bueno Hemos agradecido a Dios Por todo Por todos los que nos Por todos nuestros seres queridos Y Él nos ha escuchado atentamente Nos va a ayudar Nos va a proteger Bien, chicos Cuarto grado de primaria ¿Qué tenemos para hoy día? Tablas Tablas en Word Vamos a aprender a hacer tablas en Word Y vamos a hablar sobre los tips Cómo se pueden crear tablas en Word En forma sencilla y fácil Pero antes de crear tablas en Word Tenemos hoy día 2 de junio ¿No? El profesor dice que hubo Entonces para hoy día Hay pues hay algo ¿No? Hay un valor ¿No? El mes de junio viene con el valor del respeto Y la tolerancia ¿No? Dos valores muy importantes Entonces vamos a compartir nuestra pantalla Para ver el valor del respeto Hola ¿Cómo estás en la policía? Sí, bien ¿Traes tablas? ¿Traes tablas? Yo voy a guardarlo ¿Cómo estás? No me vengas a hablar así Uy, chao Deja de molestarme ¿Por qué? No me vengas a hablar así A mi vengas ¿A mi vengas a hablar? Pasos Siéntense Demi, tenía algo que para hacer la tarea Ah, ya, pero vamos a darle una vuelta mejor A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Tienes que hacer la tarea o si no va a quedar repitiendo Ay, ya sabí que me tenés chata ¿Ya viniste a ti? ¿No le falté el repito a tu mamá? No le falté el repito No le falté el repito a tu mamá No le falté el repito a tu mamá No le falté el repito a tu mamá Si yo te digo las cosas, es por tu mamá El valor más importante en el ser humano es el respeto Si respeto brinda libertad Si respetas lo mejor con las personas que te rodean Por eso me vas a practicar el respeto A ver, tú que me has escuchado atentamente, señor Llanos La niña, ¿a quién le faltó el respeto? Su mamá ¿A su mamá? ¿Y estará bien eso? No No, muy bien A ver, Jordán no agrada Profesor ¿Qué es importante sobre el respeto? ¿Qué tienes que decir sobre el respeto? Tenemos que respetar a nuestros padres Ya, pero ¿qué es importante en el respeto? O sea, el respeto ¿Qué debe suceder para que haya respeto? Obedecer Muy bien, obedecer Pero Si alguien, ¿no? Merece respeto Esa persona También, ¿qué cosa tiene que hacer? ¿El obediente? No Si tú exiges respeto ¿Tú qué tienes que hacer? Ser respetuoso con los demás Exacto Si tú exiges respeto También tienes que respetar O sea, dice Respeto, guarda un respeto ¿No? Dicen O sea, tú puedes exigir respeto Pero si tú no respetas O sea, tú quieres que te respeten Pero si tú no respetas La cosa no funciona ¿No? La cosa funciona de ambos lados ¿Está claro? Señor Samanés Active su cámara ¿Bien? ¿Está bien claro, no, Oyolo? ¿Debemos respetar a quiénes, Oyolo? ¿A quiénes? A nuestros padres ¿A quiénes más? O a nuestros adultos O Ah, muy bien A nuestros hermanos mayores también ¿No es cierto? Menores también, por supuesto A los mayores y a los menores también Claro, por supuesto Tenemos que respetar a todas las personas Que merecen ¿No? Nuestro respeto ¿No es cierto? Pero hay personas también Que no merecen nuestro respeto Pero igual lo vamos a tener que respetar Para que aprendan ¿No es cierto? Bien Entonces nos hemos quedado acá Dice Que esta imagen Dice mucho Ahí está Jennifer Burgan ¿Qué observas en esta imagen? Una tabla Muy bien Una tabla Y Nicolai ¿Y esa tabla está ordenada o desordenada? Pues yo lo veo desde aquí Que está todo bien ordenado Que comience las Del 1 al 10 Ya, muy bien De la tabla multiplicación Correcto Y Pardo ¿Cómo está ordenado? ¿En filas o en columnas? ¿Cómo está ordenado? ¿En filas o en columnas? En el cursor No se escucha nada Está mal tu audio Este El cursor dijo en filas A ver Yanel Amore ¿Cómo está ordenado? Está ordenado Del 1 al 10 No, pero ¿cómo? ¿En qué sentido está ordenado? ¿En filas, columnas? ¿Cómo está ordenado? Está ordenado En columnas En columnas nada más Y en filas no En filas y columnas Exacto Está ordenado En filas y columnas ¿No es cierto? Entonces chicos Cuando tengamos que ordenar En filas y columnas Así como esto Que están viendo ustedes La tabla de multiplicar Del 1 al 10 ¿Qué vamos a usar? Ah, profesor Voy a usar Una herramienta ¿No? Esa herramienta se llama Tabla ¿No? Esa herramienta se llama Tabla ¿No? Y esa tabla ¿No? Es fácil de crear ¿No? Se crea por ejemplo En Word Se crea en Excel Se crea en PowerPoint Hoy profesor Se crea en todos los programas Si en todos los programas Se usan tablas ¿Cuál será la finalidad De usar tablas? ¿En qué consiste Las tablas? ¿No? Las tablas Es una manera Muy rápida Y fácil De organizar ¿No? ¿No? Ajustar en columnas ¿No? Los textos Y números Quiere decir Que nosotros Cuando usamos tablas Podemos Tabular ¿No? Podemos ordenar En forma de filas Y columnas Organizadamente ¿No? Eso es lo que consiste Una tabla ¿Ya? Ahora ¿Qué es una tabla? Una tabla pues es un cuadro ¿No? Un cuadro Dividido en celdas ¿Ya? Y Que están pues organizados En filas y columnas Entonces una tabla Es un cuadro Dividido en celdas ¿Está claro? Profesor Y para insertar Una tabla ¿Qué hago profesor? Hago clic en ficha Insertar Luego busco la opción tabla Elijo número de filas Y columnas Y luego inserto los datos ¿Ya? Inserto los datos Ahora profesor La tabla ¿Qué elementos tiene? Por ejemplo Tiene filas ¿No? Profesor Mi internet está lento Profesor Se le quedó congelado A ver chicos Entonces voy a ir retomando Los elementos de la tabla ¿Qué cosas tiene la tabla profesor? Primero tiene filas Y las filas son verticales o horizontales Schneider Filas Horizontales Horizontales ¿No? Horizontales ¿Cómo son las columnas? Son las columnas Están onadas por filas ¿Cómo están? Dice Schneider Son verticales Perdón Horizontales Son las filas Está incorrecto ¿Las columnas cómo son? Vertical 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 ¿No? Hacia arriba ¿No? Paradas ¿Y cómo serán las celdas? Rudy Rudy ¿Cómo serán las celdas? Rudy Texamen oral A ver Kaomi ¿Cómo serán las celdas? Han dicho las filas Horizontales Las columnas Verticales ¿Las celdas cómo serán? Si me dices te pongo La máxima nota Horizontales y verticales ¿Las celdas? Sí Más o menos Sí Más o menos Pero ¿Dónde el contexto? A ver este Matías Hacho ¿Cómo serán las celdas? ¿Las celdas? Sí Ok Profesor José Hacho Ya pues rápido Ya dime El que sabe Samanés ¿No? ¿Quién dijo yo sé? No Profesor Dijo Profesor Agrada ¿Qué? Profesor Agrada Agrada A ver dime ¿Cómo son las celdas? Son como un rectángulo Ya Está bien Profesor Son divididos Excel Excel Profesor Son divididos Eso 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 Ya te diste Muy bien Hacho Te salvaste Hacho Muy bien Las celdas Están pues En En una relación De filas y columnas ¿No? Están En esa unión ¿No? En esa intersección Están Las celdas O sea Las celdas Comprenden prácticamente La unión De filas Y columnas ¿Está claro? Muy bien Ahí está Las celdas Bien Profesor Atajos Para ir de celda en celda Presiona la tecla Tab Busquen la tecla El teclado Hay una tecla Que se llama Tab T-A-B De bestia Tab Esa tecla Si ustedes presionan Se van a ir de celda en celda Van a saltar de celda en celda Van a navegar de celda en celda ¿Ya? Y las teclas direccionales Van a ir para arriba Para abajo Está arriba De la No puedo mencionar Este Abuelo Profesor Ya no tengo la tecla Tab Pero si tengo estas flechas Que hay Por ahí Es que mi computadora Es de una marca No Es que Están Profesor Está encima De la tecla Mayrícula Silencio Silencio Otiniano Si tienes Por ahí está Está como una flecha No De verdad No tengo Acaso tengo estas flechitas Profesor Está arriba Del 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 bloque Mayúscula Exacto Del bloque Mayúscula Encima Estar Si Si tienen Todas las teclas Tienen Todas las Los teclados Profesor En la parte Está la tecla Top Ya Bien Profesor En la mano derecha Sí Exacto Arriba Bien Entonces Continuando Continuando Vamos a Ponerle La Donde está La práctica De día A ver Ahí está La actividad ¿Ya? A ver La actividad Vamos a resolver La actividad A ver Voy a preguntar Al señor Este Dueños Ya Dice Marca con un aspa El recuadro que muestra La característica De una tabla ¿Cuál de los tres Es La característica? O sea La que se parece A una tabla La que dice Que Es una Más o menos Tabla ¿Vertical? ¿Tiene la fila vertical? ¿Qué color? Marco Este Celeste Celeste Ya Que te cueste Entonces Celeste Que te cueste Ya Dice Las filas Dice Las filas Dice Son Tienen Tiene Dice Fila vertical Tiene Columna Tiene Columna Tiene 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 Título A ver Yo te pregunto Llanos Llanos La fila Será Tiene Tiene Columnas Tiene Columnas Profesora Columnas Llanos No Ha 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 dado En el punto Mire No es lo mismo Que tener Fila vertical Este dueño Dueño Las filas No son verticales Son Horizontales O sea Las filas Están hechas En otras palabras Dueñas No sé si estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y si están lanchadas Son horizontales ¿Está claro? Rafael Yo puedo hacer la segunda Ya profesor Ya bueno La segunda Voy a preguntar a este Kaomi A ver Kaomi Dice Para insertar Tabla ¿Qué hago? Clic En ficha Clic en la ficha O la ficha Insertar Insertar Muy bien Muy bien Luego Dice Clic En botón Tabla Ya Clic En botón O también se dice Opción Ya Opción Opción Tabla Selecciona Selecciona Filas y columnas Ya Clic en No selecciona ¿No? No Selecciona Filas O sea Número de filas Ya Acabamos El número Y Columnas También Número Ya ¿Cuántas columnas Y cuántas filas? Ahí voy a elegir Ingresa Los gatos Ingresa Los gatos Ingresa Los gatos Listo Vamos a ingresar Gatos A la computadora ¿Listos? Profesor No puede entrar Un gato A la computadora ¿Cómo puede entrar Un gato? He intentado Ha perdido Un diente Mi gato ¿No? Ya está chimuelo Mi gato Bueno Vamos a poner Verdadero O falso ¿Ya? Este Ahora si me ayudas Este Burga Y me ayuda Pinto Pinto Que está escribiendo Ya La primera Para Burga La fila Dice Que representan ¿No? Dice Las filas Representan Las Faltadas ¿No? Falso Las filas Representan Las horizontales ¿Falso? Verdadero 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 Sin duda ¿Qué pasó? Verdadero Ya Ahí está Ya A ver La segunda Era para Este Pinto Las columnas Representan Las verticales Pinto Oye Yo te pinto Jordano A ver Verdadero Verdadero Verdura Profesor Verdura Oye Pinto Tienes 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 Dieza Ya A ver A ver Me va a responder Ángel Gabriel Samanés Otra vez Las Dice Tienes Celdas ¿No? Que representan Las filas Y columnas A la vez Verdadero 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 Muy bien Samanés Otra vez Samanés A la vez A ver Me va a responder Acá Este Galván Oye Galván Baja la cámara Solo estoy viendo Tus piojitos Baja la cámara Tienes tres piojitos Nada más Baja la cámara Ya A ver Galván Tiene márgenes Que representan Los espacios internos Verdura Profesor Verdura Muy bien ¿Qué dijo eso? Este Dueñas Dijo eso ¿No? Dijo este Dueñas Sí Escucho su voz De dueñas Esa de Adrián Dueñas Para que se le Indique Ya Porque dueñas Ha fallado Una respuesta Ahora dueñas Dame la respuesta Ganadora Subraya la respuesta Correcta Sobre la definición De una tabla Dijo Se puede insertar Como Profesor En la sed De la pregunta 2 Se confundió ¿De quién? En la pregunta 2 En la tercera Se confundió La pregunta 2 En la tercera Ya Selecciona fila Columna ¿Está bien? El número de fila Era selecciona Número fila Ah Es igual Pues El orden es igual Primero columna O fila Es igual El orden No tenía que ver Nada ¿Ya? Ah O sea Primero elijo fila O columna Cualquiera Pero igual Tengo que elegir Los dos ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ya Muy bien Ya Pasamos a la 4 Dueñas Se puede Dice Se puede insertar Como objeto Se puede eliminar Solamente los bordes Y el contenido Solo se puede alinear Al lado superior Solamente Dice Es un cuadro Dividido en celdas Que están organizados En filas y columnas ¿Cuál es la respuesta Por 5 mil dólares Del Banco Pichincha Señor Franco Dueñas La de La de Profesor Muy bien Ahora sí Se dio cuenta ¿No? Está fácil Más fácil No lo puedo hacer Ahora sí Esta es la difícil Esta la voy a hacer difícil Lo voy a preguntar A Gianfranco Ramírez Como siempre El señor Está atento A ver ¿Qué permite la tecla Tab? Esa tecla Tab Que está en el teclado ¿Qué decía? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Permite qué cosa? Gianfranco Gianfranco ¿Permite qué cosa? Yo profesorio Yo profesorio Permite cambiar No Permite cambiar La celda Permite cambiar La celda Profesor La celda Cambiar La celda Saltear La tabla Profesor Permite navegar En la celda Permite navegar En la celda Bueno Navegar o saltar Entre las celdas ¿Cierto? Saltar o navegar Entre las celdas ¿Ya? Bien chicos Ahí está Ya la respuesta ganadora Muy bien Este Gianfranco Este Más 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 Gianfranco Te has comprado Una Unos auriculares Más Más Poderosos Y nada No me has escuchado Nada Ya Entonces Definido esto La No lo subrayó ¿Cuál? Acá está Pues la D Ahí está la D La D Está subrayada La D Está subrayada Acá está De color amarillo Ahí ¿Lo viste o no lo viste? Si lo viste ¿No es cierto? Ya Lo voy a poner De color rojo ¿Ya? Ya está Lo voy a poner De color rojo Ahí está Ya Listos Y está subrayado Con amarillo Ya chicos Entonces Profesor La La actividad La La actividad La La actividad La verde La verde Pues Ya Ya chicos Voy a poner La última Un momento Cinco minutos Rapidito No Y ahora Última A ver acá Voy a tener La Ya Ya Profesor ¿Puedo preguntarle algo? Profesor ¿Puedo preguntarle algo? ¿Ya Yo soy Nicolás ¿Puedo preguntarle algo? Ya Silencio Voy a creer la tabla Ya Miren acá Insertar Arriba Insertar Ya Luego digo Tabla Acá tabla Y acá abajo ¿No? Voy a elegir ¿No? Voy a elegir El número de tablas No De filas y columnas Acá Por ejemplo Voy a elegir Cinco Columnas Con cinco filas Ahí está Ya está Ya está mi tabla Ahí está la tabla Otra tabla Profesor A ver Otra tabla No se ve nada Profesor ¿No se ve? Ya De nuevo De nuevo Ya De nuevo No profesor Ya acá está Ya estoy Ahora sí se ve ¿No? Ahora sí se ve Ahora sí se ve Ahora sí se ve Ahora sí se ve Los cuadros ¿Usted puede decirle Último Pregunta A ver Acá Atiende Atiende Pues Silencio No interrumpas Ya a ver Insertar Tabla Y luego elijo Acá Mira Número de Filas Perdón Primero Columnas Cuatro columnas Y hacia abajo Filas Hacia abajo Filas Voy a poner Cinco filas Ya Seis profesor Cuatro por cinco Cuatro por seis Ya entonces He elegido Cuatro columnas Y seis Otro profesor Otro Ya Insertar Tabla Ya Ahora para elegir En forma ya Personal Entro acá Donde dice Insertar tabla Ahí entro Ahí está Ahí mira el profesor Número de columnas Ah Digo por ejemplo Número de columnas Solamente tres Número de filas Ya voy a subir a Diez Profesor Ahí está Ahí está Ahí están mis columnas Mis tablas Ya Por si acaso Ya Es una forma correcta Ahora Yo aquí obviamente Le puedo dar ya La próxima clase Vamos a aprender Le puedo maquillar Mi tabla Se da un estilo Le doy clic acá Y acá en elijo En estilos Elijo un estilo Por ejemplo Algo así Y algo así Más o menos Le pongo Sus bordecitos Y ya está De color ¿No? Todo bien adornadito De colores Y acá pongo Obviamente Acá pongo Por ejemplo Nombres Acá voy a poner Nombres Salto con tab Mira Salté con tab Ya Acá pongo edad Salto con tab Ahí está Ya salte a la siguiente Pongo por ejemplo Acá este Sexo ¿No? Salto con tab Ahí está Con las flechas Y acá pongo por ejemplo Gianfranco Salto con tab Edad Ocho Tab Sexo Masculino ¿No? ¿Ven? Se dan cuenta Entonces Una tabla Es sencillo Ya sea ¿Ya? Por ejemplo Acá Yanela Yanela ¿No? Salto con tab Edad Ocho Salto con tab Sexo Femenino ¿Ven? Entonces Las tablas ¿No? Se utilizan Para organizar Mi información De esa manera Por ejemplo Ya Mi información Ya está ordenada ¿Ven? Ya está Clasificada En otras palabras Bien chicos Eso sería todo Cuídense mucho Nos vemos la próxima clase No te olvides De subir tus tareas A tiempo ¿Ya? No cuando te dé la gana La pregunta De la actividad ¿Puedo subrayar Con marcador amarillo? Claro Por supuesto Por supuesto Clarínete Clarín Gracias Dime Yeshua ¿Puedo preguntarle algo Que se quede de la clase? Ya Dime Yeshua Yeshua ¿Qué digo este? Yo 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 Vamos a aprender más programas como Excel y Publisher Correcto Estás en lo cierto Por la pregunta 3 Ok Pero eso va a ser en quinto y sexto grado, ¿no? Por supuesto Clarínete Ya A ver este ¿Qué dices? Acá ¿Esto? La Z es verdadero Ya ¿Listos? Ya Sí Lo que pueden hacer es Mira Así les pongo Y ustedes pueden Ya Profesor Con la tecla Print Screen Print Screen Van a capturar la pantalla Schneider No me rayes la pizarra Tienes 2 puntos menos Listo Nos vemos Gracias Cuídense Bye bye Hasta la vista Baby